Hola, ¿cómo están? Me espero que muy bien. Hoy vamos a abrir Killow contra el Samurai X. Trae 556 piezas. Los personajes son Jay, Samurai X y Killow. Este set es de la temporada 8. Aquí está la otra caja. Si no has visto el otro video, te recomiendo empezar por ese porque vamos a estar abriendo los 3 mascarajones. Solo ha faltado uno y vamos a armarlo ya. Ok, estas son las piezas de la Winsound y les voy a enseñar algo. Aquí, aquí estamos viendo las piezas y nos encontramos porque en este brazo tenía todas las 3 mascarajones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está el Samurai X y sigamos ganando. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos con el paso 2. Vamos a seguir armando el robot. Estas son las piezas de la bolsa 2 que vamos a ocupar. Sigamos armando. Estas son las piezas de la bolsa. Estas son las piezas de la bolsa 3 y vamos a armarlas ya. Así quedo con la bolsa 3 y estas son las piezas de la bolsa 4. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y ya hemos terminado todo. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. Y activar la campanita para no perderse en ninguno de nuestros videos. Adiós.